A procurar mejorar cada vez más al Poder Judicial, pero no encontramos con quién hablar. Ustedes lo ven en una sesión pública donde hay medios, donde está la gente, nos callan. No nos dan la palabra en privado ni nos recibieron. Pero bueno, habremos de estar al frente también. Se había estado señalando por la oposición política aquí en el Estado en años anteriores que el Poder Judicial estaba de alguna manera tomado por el partido que estaba en el poder. A ver, ¿sucede esto en esta ocasión? Mire, nunca ha sido cierto eso. No está tomado por el partido que estaba en el poder. Cuando yo era presidente del tribunal, las decisiones se tomaban en los plenos. Nunca como presidente del tribunal les negué la palabra a ningún magistrado. Siempre que platicábamos, platicábamos con todos los magistrados y tomábamos los acuerdos entre todos los magistrados. Hoy es cuando se está viendo esa cerrazón, esa falta de diálogo, es callarnos en un pleno con testigos como ustedes. Caramba, pues el otro tendremos que venir amparados para que nos puedan dejar al partido. A su modo de ver, ¿está tomado el Poder Judicial? No, lo que esté tomado. Simplemente falta cabeza en el Poder Judicial que pueda coordinar los trabajos, como bien dijo el magistrado Villegas, los trabajos de los tipos políticos que se realizan. No quiere decir que sea político partidista, es de política interna para el mejoramiento del Poder Judicial. Pero como hay cabeza, o hay muchas cabezas, hay interpelas.